Tanto John Nelson Paulus como la Fiscalía, la representación de víctimas y la Procuraduría pidieron que se aceptara la renuncia de la traductora que se encargó de comunicarle al presunto asesino de Valentina Tres Palacios todo lo concerniente a las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. Luego de estas manifestaciones, el juez 59 Penal Municipal, con función de control de garantías, aceptó la renuncia de la traductora, quien había enviado una carta renunciando a continuar participando en esta diligencia por la ola de críticas que generó en las redes sociales y también por lo expresado por Paulus. Debido a que no se cuenta con una persona que se encargue de la traducción de la diligencia en este momento, se decidió reprogramar la diligencia para el miércoles 1 de febrero a partir de las 9 de la mañana. El juez también solicitó que se garantice que la persona que asuma la función de traducir pueda reunirse con John Paulus.